¡Ay, Dios mío! El día en que un día, de verdad os lo digo, eh, no estoy haciendo, deje la placa y me cambie el uniforme, ¿vale? Por ropa normal, y no sea para nada como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, sino por simplemente dejar de trabajar, ese día sabéis que me voy a morir. Sí. No, os lo digo muy en serio, ese día yo estoy muerta. No sé cómo ni por qué, pero lo estaré. No digas eso, hombre. Mira, el concepto libertad y trabajo laboral estable no lo llevo conmigo. No, me imagino, pero no sé. Por cierto, Marshall, luego debería hablar con usted, porque hoy ha ocurrido una situación un poco rara. No sé si se ha enterado. A ver, hay un poco de todo, así que si puede comentarme. ¿Es lo de la iglesia? Sí. ¿Estás enterado de algo que haya pasado por la iglesia? No, por el momento. Me han mandado un telegrama respecto a eso, pero no lo he leído. No, la cadete Eli, que se ha embalentonado y se ha puesto a decir que no creía en la ley seca, que todo el mundo se pasaba por el forro a los cojones y bla, 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 bla. Nada más que cuestionando al predicador y luego desde fuera gritando cosas como si tuviera cinco años, tal cual. No sé yo si... Yo solo conmigo en confianza. Porque ahora que estamos lejos y no hay muchos oídos que puedan escuchar... Madre mía, de verdad. Yo me enteré de eso, también no estaba, pero me comentaron y... Yo es que estaba presente cuando ocurrió. Y no, y Eli, antes también se peleó con un extranjero. Es por lo que quedó inconsciente. Sí, de hecho se enfrentó contra... Alguien también de ahí, de Europa, de este. ¿Qué? Ah, pero... Sí, con el otro señor que es también de donde vienes tú. Ah, con el caballero, pero, 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 pero. Dame un segundito, eh. Un segundito. Cla, 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 cla. Desisto, vida, llévame ya. Marshall, Marshall, le adoptamos en... Es verdad que no se lo he dicho. Le adoptamos en la, en la, en el establo, que, que Bia tiene un establo nuevo. ¡Oh, felicidad! Ahora le compré el establo de Valentine. ¡Oh, menos mal! Es que, Catherine, es que nos vemos muy poco y cuando nos vemos hay mucha info. Ya, ya, ya. Si yo ya sé que yo debería salir más de, 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 de la comisaría del trabajo. Pero es que, entendedme, es que no puedo. No, pero si, pero si... Sí, pero si yo pegaba de lo mismo, si yo pegaba de lo mismo. No te preocupes, si te entiendo. Escúchame, si es que yo iba a... Ayer, no, miento, hace tres días. Fui a decir, vale, voy a tener un día tranquilo, voy a cazar un poco, voy a confiar en, en los series que, que ellos pueden con esto. Es un mal error, ¿verdad? Bueno, pues, eh, no, hombre. Dígame. Te voy a dar una buena noticia. Ah, va a haber un psicólogo en el... Sí, todo... Eh, se necesita, se necesita. Vosotros seguir pa'lante, se alcancen nada. Eh... ¿Vale? Vale. Ha visto ganando. Venga, ¿quién se apuesta al que ha visto un caballo? Ha apuestado. ¿Cómo que va a haber un psicólogo? Es que... Un viejo amigo. Con nuestros... Un viejo compañero que estudió bastante psicología. Lo usábamos de médico de combate, pero... Sí, médico de combate, pero se estudió bastante más psicología. Sí. Y quiere hablar con el alcalde para tener una oficina en el ayuntamiento porque no tiene una consulta. ¿Esperamos aquí a Villa o seguimos? Sí, sí, porque no estamos lejos. ¡Joder! Y... Y lo que le iba a comentar Marshall, a lo mejor aprovecho el tiempo libre, ¿sabes? Y sigo trabajando con ustedes, con todo lo que ya me comprometí. Pero aparte, consigo un contrato para... Para el tema de los establos. Y yo llevo el tema de los caballos. A lo mejor eso también nos interesa. Sí, pues... Envío un caballo. ¿Cómo lo sabía? Sí, es que... Es que... ¿Cómo la conozco? Es que... Pues nada, no, 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 no. Es que ser grande y... Bueno, ofrecer como ofrenda. Porque por la cara, ¿sabes? Ah. Ofrenda de paz. Bueno, a ver, en caso de... En caso de solamente haber la gente que vive en la zona, ¿sabes? Uh-huh. Sé de antemano que en la propia taberna puedes... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, dejo ahí el alcohol, ¿no? Sí, sí, sí. Dejo ahí... Es un poco... Es como en la taberna de los Bacardi con la carne. Sí. Pues creo que funciona más o menos igual. ¿Y eso les parecerá bien? Eh, no lo... Es que no lo sé, ese es el problema. Bueno, primero mi hija mosquil está, ¿sabes? Claro, claro. Porque puede ser que he dejado a alguien ahí por si acaso... Y decían, mira, que van a venir estos. No podemos nosotros los que estábamos antes. Te repongo en tanto. Pa, pa, pi, pa, pa, listo. También, también. Pues vamos a... Mira, ¿sí? Ah, sí. Y ve ayer el enano. Una pena que no le podía dar una patada en el culo. En mi país es una buena suerte. ¿Dar patadas en el culo a enanos es buena suerte en tu país? A ver, no, no brutalmente, no brutalmente. O sea, una patadita en plan... Sí, sí, pone el pie y ya está. Es que justamente se decía que el enano no le pasaba nada. Ni a ti tampoco. Pero como le hicieran algo a uno de los dos, le caía lo peor. Ah. Ah. Es que en mi familia tuvimos un enano. Mire. Pobrecillo. Nunca he ido tan lejos, la verdad. Ah, no, pero tú, este, dama miedo. Te quedaba cosas maravillosas. ¿Eh? Hizo de un hacha a un fusil. Y aún no estaba la cuchilla. ¿Era armero? Sí, a ver, ¿cómo es ir ese? Sí, está bien. Ay, Dios mío. De verdad. Ese giro es un poco mortal, en verdad, ¿eh? Si lo haces bien. ¿Eh? Sí. Es perder el tiempo con la carroza. Te lo puedo confirmar. Sí, ¿no? No, no, no. Clubiendo vol. Puedo decir que nunca había visto antiguamente antes de irme. No existía Tumblr, por lo que había habido. Oh, mire. Sí, cuando volví, solo es a una casita. Y ahora es un pueblo. Tengo una pregunta, ¿cuántos años tienen ustedes? Es que Tumblr no se había creado hace, creo que, 30 años, por ahí. Lleva ya 30 años de existencia. El armadillo sí que ya existía de hace tiempo, porque no tenía las vías de tren ni nada de eso. Habían empezado a descubrir, ojo, por aquí. 45% a la parte. Señal. 32. Me fastidia que es más joven que nosotros. 22. ¿What? ¿Cabe? Sí, sí cabe. Uf, por un momento he tenido... Fui la que mejores calificaciones tuvo a la hora de darle en mi cuerpo. Ah, vale. Claro. A ver, sé que por la edad quizá causó dudas, pero... No, 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 yo líderes a los cazacompensos a los 20. Bueno. Bueno, yo pensé que eras más joven que... Bueno, mi caja dice lo contrario, yo lo sé. Tenemos trayecto. ¿Qué hago? ¿Me paro aquí? Eh, no, sigue un poquito y gira hacia la derecha. Creo que ve el edificio este rojo. Esa es la taberna. No, dibujo. ¿Exacto? Sí, sí. Es que... No podía verlo bien. Siento cierta presión... En el pueblo. Bueno, pero usted no se... Yo voy a dejar las armas aquí. A mirar, pues. Sí, sí, sí. Baje ese fin. Sí, sí, estoy en ello. Bueno, las dejo en mi caballo mismo. Voy a mirar si hubiera... Sí, sí, sí. ¿Alguien por aquí? Ah, no tiene pinta, eh. Esto está vacío ahora mismo, eh. A ver, si no volvemos otro día, no hay problema. O a otra hora. Pues sí, ¿se puede volver otro día? Sí, sí, yo creo que sí. Pues nada. Espérese. Voy a coger las armas. No pasa nada, ¿sabes? Sí, no, claro, sí. Somos... Uy, ostras. Lo siento. Somos personas, aquí no hay... Duna, Duna, Duna. Pues... Pues... Sí, mira a ver si puedo hablar con ellos por telegrama. Sí. Y ya está, ¿sabes? Bueno, a ver, por telegrama es un poco difícil. Por eso de no saber el nombre, ¿sabes? Pero... A ver, ya, bueno... Sí, sí, yo te he entendido, yo te he entendido. No te preocupes. Mándales una paloma. ¿Por qué? Vámonos. Me dio la entropiedad. Fins, si hace falta te cojo en brazos. No te preocupes. No. Soy un hombre. Soy un hombre. Bueno, pero ahora eres una princesa, por lo visto. ¡Madre! ¿Ves qué rápido se ha levantado? Sí, sí, la verdad. ¿Dónde está bien? Se había ido a vender. Pues no, pues... Pues no. A ver, el sitio en verdad es acogedor. Ha ido solo a la vez, ¿eh? Tiene su... Su... Cárcel. La casa que había visto yo es la que está destruida, de hecho. Que es la que construyen por fin una vez. Teo, no queda nada. Qué raro se siente ir con una máscara, sinceramente. Ah, uno ya se acostumbra. Porque para... Para el polvo y para ir a la mina te viene de lujo. Pues no, ya. ¿Y asmadillo con el problema que tiene? El otro día, por cierto, tuve una conversación interesante con un hombre que asumió que yo no podía levantar... a una... a un señor que borracho del suelo. ¿Sí? Claro. Cuando vio los músculos de los brazos ya se calmó un poco, al parecer. Pero me hizo mucha gracia, ¿saben? A veces oscuro. Sí, bueno, eso de... Estar cargando algo y que cinco personas me digan... Eh, señorita, yo le ayudo a llevarlo. Y yo como... No, no, sí. Si soy Marshall por algo, ¿sabes? Llevo una pala. ¿Como mierda? Sí. Pero no... Salía del cementerio. No me preguntes. Ya, las cosas están difíciles por aquí, supongo. Saben, me... Saben, me... O sea, le aconsejo que en esta zona concreta nunca pregunte nada, simplemente dé todo por hecho. Me jode ver estas zonas así. En cierta parte siento que el gobernador las ha abandonado. Bueno, no, no, en cierta parte no, las ha abandonado. Ah, va a sonar feo. Lo más curioso. Es como que el tiempo se quedó pasado aquí. Va a sonar feo lo que voy a decir, Marshall. Pero sé que usted va a pensar como nosotros dos. Ah, vengo. Te voy a buscar a mí. Ok, sí, no te preocupes. Pero... Los únicos que no abandonaron a la gente que vivía aquí justamente son aquellos que... Bueno, ya saben. Sí. Por eso en parte tampoco los culpo. Pese a que roben y a que tal. Al final... No justifico tampoco sus acciones, pero sí entiendo de dónde vienen y el por qué las hacen. Ah. Por eso mismo. Obviamente... Robar siempre estará mal, pero claro. Está mal robar porque tienes hambre y quieres darle una manzana a una niña de la calle. Sabes lo que digo, ¿no? Sí. No sé, señores. Yo... Mis pensamientos son muy dirigidos. Lo único que no quiero es gente que... Que dañe la propiedad de otros. Por cierto, el lunes va a haber un torneo de boxeo. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Qué han querido ahí? ¿Qué han querido ahí? ¿Por qué todo el mundo piensa en boxeo cada vez que...? No, todo el mundo piensa en mí cuando se habla de boxeo. Si quieres ir a... No, sí, sí. Seguramente iré. No, es que... Si queréis ir a pegaros ahora... No, 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 me refiero. Le voy a contar. Le voy a contar. Eh, hicimos una vez lo mismo con la hoja de casas recompensas. Y, bueno, pues, eh... El que dos quedamos de último es como rivales y, bueno, no ganó ni uno ni el otro. No, hicimos cabos, eh, los dos. ¿Tú sabes el típico momento en el que vas a golpear? Eh, sí. Sí, sí. Dame un segundito que estoy mirando una cosa. Eh, el mapa mientras conduzco el carro. Ya sabéis, cosas raras. ¿Qué es el pasaje? En las lumbas puedes, eh. Puedes. Pero bueno, creo que ya la tienes más que no. Así que tampoco es necesario. Es necesario. Bueno, pues, ¿qué le parece la idea que le he comentado, Marshall? Lo de los caballos y tal, el merrocero. Creo que está mirando el mapa. Oh, hostia. Sí. Gracias. 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 Si algún día te apetece un caballo concreto y al final se hace lo de el estable y tal, me avisas sin demora y yo te lo consigo sin mucho problema. Ya, yo a Jake ya me reservo un belga, pero solamente necesitaré otro para un futuro. Vale, vale. O una de Ardenas también. Es que son, digamos, superespecies. Los que quieras me lo pides. Que la gente dice, no, el de Ardenas es francés, y yo. Me ofendes. Me ofendes. Los dos son del mismo lugar. Lo que pasa uno es de las montañas, el otro es de la aldea. Vale, señores. El ring de boxeo, siempre que quieran pegarse con alguien, pueden usar el ring del boxeo. Nunca en mitad de la calle, ¿vale? Sí, a ver, eso es obvio, pero ¿dónde está? Sobvio, hicimos lo mismo. Está en San Denis. En todo caso, hay una tabernera. Vale, que me parece que quería ir sobre estas horas allí. Así que si la esperan un poco... Soy Min. Un minuto. Un minuto.